Un salón de belleza es un negocio con una alta demanda. Actualmente son cada vez más las personas que quieren cuidarse y mejorar su aspecto físico, tanto en el caso de hombres como de mujeres. Es por ello que los negocios relacionados con el mundo de la belleza siguen estando en auge y son uno de los más rentables y demandados. El planteamiento del plan de negocio de un centro de belleza puede ser de lo más variado, en función de la cantidad de servicios que se lleven a cabo. El modelo de negocio de un salón de belleza se corresponde con varios modelos de negocio en función de su actividad. Principalmente puede adherirse a dos tipos, el modelo de negocio de franquicia y el modelo de negocio B2D. En el caso de modelo de franquicia, los centros de belleza pertenecen a una marca que se supondría tiene cierto renombre ya en el mercado. En este caso, el centro deberá respetar las pautas de la marca, tanto a nivel de estética y decoración como en el caso de los servicios ofertados. Pagará un canón de entrada y royalties a la empresa principal. Duro cambio contará con la ventaja de tener clientes fidelizados, así como el apoyo de la marca principal. Por otro lado, los negocios que no pertenecen a ninguna marca y que ejercen su labor de manera autónoma pertenecerían a la categoría del modelo de negocio B2C Business to Consumer, prestando los servicios con los que cuente el centro de belleza a sus clientes. La propuesta de valor de un centro de belleza depende sobre todo de los servicios que ofrezca. Primero, ofrecer a sus clientes un lugar en el que puedan tratar sus problemas estéticos y encontrar una solución que les permita sentirse mejor consigo mismos. Hay ciertos aspectos básicos que un centro de belleza debe transmitir a sus clientes a través de la propuesta de valor, como por ejemplo la atención 100% personalizada, profesionalidad, higiene, confianza y resultados. Además, un centro de belleza debe de analizar el poder adquisitivo de sus clientes para poder ajustar el coste de sus tratamientos y servicios y crear una oferta adecuada a sus necesidades, siempre orientada a su bienestar. De este modo, conseguirá llegar a un mayor número de clientes y se convertirá en una marca fuerte frente a la competencia. Los grupos de clientes hacia los que va dirigida la oferta de un centro de belleza serían primero clientes que acuden de manera puntual a disfrutar de un cuidado extra para un evento especial o tratar un problema específico. Clientes jóvenes que quieren comenzar a cuidarse y probar nuevos tratamientos y tendencias relacionadas con el mundo de la belleza. Clientes que necesitan mantener un cuidado estético y una apariencia perfecta debido a cuestiones profesionales. Y clientes de mediana edad o edad más avanzada que quieren seguir sintiéndose jóvenes y que acuden para tratar los primeros signos de envejecimiento. Los canales que utilizaría un centro de belleza para poder acercarse a sus clientes serían bueno, más importante es el local físico ya que es el espacio donde se ofertan los servicios y tratamientos. El cliente recibe una atención personalizada y cercana. En algunos casos, los centros de belleza disponen de una página web lo cual permite adaptar su modelo de negocio al modelo de negocio digital. Desde este canal pueden llegar a un mayor número de clientes dar a conocer sus productos, servicios y tratamientos ofrecer promociones en sus tarifas y mucho más. Redes sociales Es otro de los canales más atractivos sobre todo para llegar a un mayor número de clientes potenciales. Mediante las redes sociales, los centros de belleza pueden publicitar sus servicios, promociones e incluso ofrecer información acerca de los tratamientos. Muchos centros de belleza se han adaptado a las nuevas formas de comunicación integrando otros medios para poder facilitar el contacto con sus clientes. Por ejemplo, WhatsApp, Telegram, son diferentes chats que es una forma muy eficiente para ofrecer información, resolver dudas al instante o concertar citas con los clientes. Las actividades más importantes que lleva a cabo un centro de belleza serían En primer lugar, debe definir cuáles son los servicios que ofrecerá su establecimiento. Esto depende de las dimensiones, los recursos, el personal y el presupuesto que disponga la empresa. Algunas de las actividades habituales que puedes encontrar en un centro de belleza serían peluquería, maquillaje, tratamientos de cuidado facial, depilación, manicura, pedicura, servicios de bronceado o tratamientos corporales y masajes, entre otros. Cuando se han definido los servicios, es necesario contratar al personal cualificado que se encargará de atender a los clientes, asesorarlos y resolver todas sus dudas. Debe llevarse a cabo el mantenimiento y la limpieza de cada una de las salas en las que se llevan a cabo los tratamientos. Mantener la higiene y la seguridad de los clientes es uno de los puntos más importantes que cualquier negocio de estas características debe mantener. Luego, el mantenimiento y revisión de los accesorios y equipos que se llevan a cabo para cada uno de los tratamientos. Gestión de citas y horarios para poder atender a todos los clientes Poner en marcha diversas campañas publicitarias con el fin de promocionar la marca y atraer a nuevos clientes Asesorar a cada uno de los clientes para poder ofrecerle el mejor servicio acorde con el problema o la situación que quiere tratar Comunicación con los proveedores de equipamientos o de productos que el centro de belleza ponga a la venta Y adaptación e innovación para incorporar las nuevas tendencias y tratamientos haciendo así frente a la competencia integrando las últimas tendencias. ¿Cómo se relaciona un salón de belleza con sus clientes? Bueno, un centro de belleza pondrá a disposición de sus clientes las mejores marcas y equipos para garantizar un servicio altamente profesional y obtener los mejores resultados. A través de las redes sociales, el centro de belleza puede comunicarse con los clientes y ofrecerles promociones o contestar dudas. Desde el propio local, los clientes pueden disfrutar de un trato directo con los empleados y físico además, porque resolverán sus dudas y les explicarán el paso a paso de cada uno de los servicios y tratamientos. Los centros de belleza que tienen página web pueden integrar dentro de la plataforma un servicio de chat online o varias opciones para poder contactar con la empresa o estar al día de todas las noticias con el email, teléfono, suscripción a noticias, etc. Los principales ingresos que recibe un centro de belleza proceden de, primero el pago por sesión o por cada una de las sesiones de los tratamientos, venta de productos de peluquería o cosmética, también usando el modelo e-commerce, compra de bonos para disfrutar de descuentos en diferentes sesiones de belleza, descuentos en manicura y pedicura, sesiones de autobronceado, tratamientos faciales, corporales, lo que sea. Y también los ingresos por publicidad. Las grandes cadenas ya en centros de belleza pueden aprovechar la afluencia de clientes y de tráfico online para poder integrar publicidad y obtener ingresos extra. Los recursos más importantes de los que dispone un centro de belleza serían, primero, el propio local físico, que es uno de los recursos más importantes, ya que es el espacio en el que se llevan a cabo todos los servicios y tratamientos, venta de productos o asesoramiento a los clientes. Los equipos y accesorios necesarios también para llevar a cabo los tratamientos que oferta el centro de belleza. El personal cualificado y preparado para aplicar los tratamientos y asesorar a los clientes, guiándoles durante todo el proceso. Y la mayoría de los centros de belleza disponen también de una página web corporativa. Y en el caso de aquellos centros que operan bajo un modelo de negocio de franquicia, cuentan con el recurso de la propia marca, porque ya está posicionada y ya lo conocen los clientes, lo cual genera mayor confianza. ¿Cuáles son los principales socios? Bueno, primero, proveedores de accesorios y equipos para poder llevar a cabo los servicios y los tratamientos. Desde los equipamientos de peluquería hasta los productos para manicura y pedicura. Equipamientos para tratamientos faciales, corporales, camillas, productos de higiene, etc. Luego, los desarrolladores de la página web. Como ocurre con la mayor parte de los negocios, los centros de belleza suelen contar con una web donde se oferta todo. Los servicios, se ven las tarifas, las formas de contacto, todo. Empresas o profesionales encargados de gestionar los aspectos financieros y contables, con el fin de controlar los gastos e ingresos. Empresas también de marketing, porque son necesarias para gestionar la publicidad en las redes sociales, en vallas publicitarias, participación en eventos de belleza y cuidado personal. Y también empresas relacionadas con el mundo de la belleza, porque este tipo de asociaciones puede ser interesante para ampliar la actividad de negocio, realizar actividades y que puedan ver lo que haces y potenciar esa publicidad. Los costes más importantes que un centro de belleza debe tener en cuenta serían, primero, costes fijos, que son aquellos que el negocio debe pagar independientemente del volumen de actividad que asuma. Se incluyen el pago de seguros, salario del personal, mantenimiento de la web, la app, alquiler del local o alquiler de equipos o mobiliario. Luego están los costes variables, que son aquellos que se producen cada vez que hay una venta. Entre ellos se distingue el pago por la adquisición de producto para su venta, mantenimiento de los equipos para tratamientos específicos, hay muchos. Luego están los costes mixtos, que son aquellos cuyo importe puede variar, como por ejemplo ocurren las facturas de consumo, pues el gas, electricidad, conexión a internet, agua, etc. Luego hay otro tipo de costes que son gastos administrativos, los impuestos y tributos o gastos financieros, así como gastos publicitarios. Y la inversión. A la hora de crear un centro de belleza es necesario hacer un importante gasto inicial para llevar a cabo la actividad. Dentro de este apartado se incluye la adquisición de local o arrendamiento, el acondicionamiento, compra de equipamiento mobiliario, decoración o todas las licencias necesarias para poder operar junto con el equipamiento informático. Si crees que este vídeo te ha sido útil, suscríbete y activa la campana para recibir nuevos modelos de negocio explicados en Canvas, tipos de modelos de negocio y mucho más. Además, si estás buscando un modelo de negocio específico, escríbelo en los comentarios e intentaremos subirlo lo antes posible. Un abrazo y hasta la próxima.